El día de ayer precisamente el gobierno del estado de Jalisco estuvo bien el otorgarle premio Jalisco 2010 a Artemio González García en el área de las letras de la literatura. Esta administración también en el sevestejo del 250 aniversario de la ciudad escogió a este erendense para que fuera uno de los homenajeados. ¿Cuál es el sentir ahora que el gobierno del estado de Jalisco también reconoce a nuestro escritor? Pues mira Arturo, del tema nuestro sentir es de alegría, de gusto, de orgullo precisamente por este reconocimiento que le hacen a nuestro coterráneo, al escritor Artemio González García. Estamos muy contentos, lo mandamos felicitar y también de alguna manera pues nos da gusto el hecho de que hace un año precisamente este gobierno ciudadano le dio un reconocimiento precisamente en los 250 años de fundacionales. En este sentido también de lo que es el aspecto literario, pues hay una especie de boom, de surgimiento de escritores en nuestro ámbito arandense. Tenemos ya el año pasado el premio que se le otorga a Isaac Ortiz por parte del SECA y este año nuevamente se reitera este premio para Arandas con la maestra Gloria. Además ustedes desde el primer año pues han tenido a bien el difundir y promover a los jóvenes escritores. ¿Qué es el sentir de las autoridades al ver pues que se está surgiendo en el ámbito del intelecto el que se tiene un acervo, un patrimonio en este sentido cultural? Pues mira, es motivo pues también de orgullo, el saber que Arandas cuenta con grandes talentos, nos ha tocado precisamente disfrutar parte de la obra de muchos de ellos, esa antología que se sacó de Ocho Insomnios, creo yo que mucha gente la hemos disfrutado y realmente Arandas de alguna forma está reivindicándose y está reafirmando el lugar que en la cultura siempre se le ha otorgado y con todas estas expresiones y con todos estos reconocimientos que se están otorgando a Arandesas, pues nos motiva a todos a seguir precisamente en ese camino de difundir, de promover y de alguna manera de generar la cultura. También comentábamos con el Secretario de Cultura el día que se hizo la inauguración precisamente, la reinauguración del Puente de Guadalupe de esta reparación que se hizo en restauración, sobre estas dos antologías importantes de Arandenses, la de Concha Mojica que ya está publicada y la de Raúl Navarrete que está actualmente ya en editorial en proceso de elaboración. ¿Qué proyectos vienen en este sentido para los Arandenses? Mira Arturo, ya en pláticas con la regidora de Cultura, con la maestra María de Guadalupe de la Serra y con la directora, con Karina, pintora y escritora Karina, ya hemos estado por ahí platicando y me están ya presentando algunas propuestas que se me hacen muy interesantes, una de ellas precisamente pensando en las próximas fiestas de enero, donde se pretende presentar ahí 12 obras de 12 Arandenses el día 12 de enero, que es precisamente cuando concluye nuestra fiesta grande, nuestra fiesta patronal. Y pues por demás se me hace a mí muy interesante el que esta administración siga trabajando en lo que es tan importante como la cultura, que es la esencia pues de los Arandenses. Un mensaje final para nuestros amigos televidentes. Pues mira, invitar a toda la ciudadanía a que sigamos difundiendo la cultura. Creo yo que con todas estas, ahora sí que aportaciones de la tecnología, como es el internet y todas las redes, creo yo que es muy importante no olvidarnos de elementos muy primordiales, muy básicos, como es el libro, como es la escritura, como es precisamente la lectura. Yo invito a los jóvenes, invito a todos a que disfrutemos de la lectura. Creo yo que una sociedad que lee es una sociedad que siempre tendrá mejor calidad de vida y estará siempre mejor preparada para enfrentar pues todos los retos que diariamente los ciudadanos tenemos que estar enfrentando. Le agradecemos mucho por este comentario. Gracias. Gracias. Gracias.